Ya escuchamos, pues, versión de funcionarios del Partido de Libertad y Refundación. Ahora escuchemos del Partido Salvador de Honduras. ¿Qué opina respecto, pues, al papel que juegan las organizaciones de sociedad civil en la actual administración? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo que yo puedo decirles es a dónde estuvieron estas sociedades civiles estos 12 años anteriores, donde no salían a manifestarse en contra del gobierno. Bueno, estuvimos 12 años en abandono en este gobierno, donde nos tenían prácticamente ahorcados. ¿Dónde estaban? Ahora vienen, y realmente con seis meses casi, de gobierno que tiene doña Xiomara Castro, vienen a querer hacer la vida imposible. Yo creo que deberíamos de ser pacientes y ver y dejar que se desarrolle este gobierno. Es cierto, no somos perfectos, estamos tratando de hacer las cosas bien, y en vez de ponerse a criticar, realmente deberían de apoyarnos a cada uno de nosotros para que podamos tener un mejor gobierno para todos. Bueno, su posición coincide con la de otros funcionarios del gobierno. ¿Hay alguna intención en conjunto de estos partidos, pues, que están en este momento en armonía para poder controlar la conducta de estas organizaciones de sociedad civil? No, realmente no. La verdad, yo les puedo hablar, digamos, un ejemplo claro, les puedo decir, vaya con el tema energético. Se está tratando, yo sé la presidenta, y en el Congreso, con todo lo que se aprobó, se está tratando de rescatar la ENE. Pero, si usted se fija, cada uno de los inversionistas que están, los generadores de energía eléctrica, se han puesto los moños en querer bajar el precio a kilowatt por hora. Y lo que doña Xiomara y nosotros estamos tratando de hacer es que tengamos los mejores precios para que todos los hondureños tengamos que pagar menos electricidad. Entonces, a eso me refiero, a estos grupos. Así como esos inversionistas no se quieren bajar y se bajan centavos, solo hay una empresa, hasta el momento, que sí realmente se ha bajado bastante. Y esa gente como ellos, hondureños, empresas que quieren apoyar a los hondureños, es lo que nosotros necesitamos. El que los estén criticando, señalando, dicen ciertos de la sociedad civil, que pueden caer en lo mismo que, por ejemplo, están cayendo en otros países de la región, por ejemplo, en Nicaragua. Bueno, está bien darle el consejo, ¿verdad?, de que no se están haciendo las cosas bien, pero no está realmente criticando y criticando de estar llorando sobre la leche derramada. Yo pienso que deberían, entonces, de concertar una cita con las personas que están dirigiendo el gobierno y hacerles saber sus opiniones de cómo podemos mejorar. Eso sí lo acepto. Yo creo que eso es lo mejor, lo más sabio, para trabajar de la mano en conjunto. Podemos trabajar el pueblo, participación ciudadana, los ejecutivos, el gobierno, lo que son los empresarios. Los llamamos para trabajar de la mano en equipo a todos. Aquí no estamos dándole la espalda a nadie, al contrario. Yo soy del pensar de que debemos de trabajar de la mano con la empresa privada, con el pueblo, pueblo y con la gente del gobierno, porque nosotros no somos perfectos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ya escuchamos claramente en contra del papel que en este momento están jugando las organizaciones de sociedad civil frente a la actual administración. Ramos con usted. ¿Cómo cambian los discursos de los políticos? ¿Cómo cambian los discursos de los políticos? Antes sociedad civil la andaban así, en los brazos. Ah, porque les interesaba que fueran oposición. Pero hoy que opinan en contra de las actitudes de ellos, de los que están en el poder, ahora son malos. ¿Cómo cambian las percepciones de los políticos, verdad? Por eso yo sigo diciendo, hondureños y hondureñas, en las próximas elecciones, sepa escoger quienes los van a representar en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y mire que me decía alguien en el programa Día Político que era necesario también cambiar las reglas del juego en el tema de escoger nueva Corte Suprema de Justicia. Porque quien escoge la nueva Corte un poder, elige a otro poder. Es decir, de acuerdo a la Constitución de la República, 308, 309, 310, 311, que da todo el procedimiento, es el Congreso Nacional quien escoge la nueva Corte Suprema de Justicia o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se ponen de acuerdo políticamente ahí los partidos políticos y llevan a su gente y pintan de colores la Corte Suprema. Pero alguien me decía en el programa Día Político de TSI que por qué también no se va a elecciones la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que también sería oportuno que el pueblo hondureño escogiera quienes quieren ser sus 15 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Habrá que buscar un mecanismo democrático, participativo, de tal manera, por favor, de tal manera que puedan entender quiénes son los que realmente deberían ser parte de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que este mecanismo deberían de implementarlo en el país. Pero yo le digo a usted, amigo televidente, en las próximas elecciones, sepa escoger. Ya tenemos experiencia de 12 años de quienes nos gobernaron. Y parece que seguimos pagando los mismos platos. No sé qué estamos pagando los hondureños en esta llamada democracia en el país. Tanto que cuesta esta democracia en Honduras. Le cuesta los impuestos a usted porque nosotros pagamos los impuestos. Nosotros pagamos el salario de los funcionarios públicos. Pero qué bonito, cuando hablan en campaña tienen un discurso, pero cuando están en el poder les cambia el chip o ponen otra melodía para entonar un canto que más les favorezca a ellos. Lamentable. Orly Martínez que está...